El motivo de estar hoy aquí es porque queremos presentar dentro de la escuela-taller de eficiencia y ahorro energético. Una de las actuaciones está relacionada con el auditorio de Oviedo. Se van a instalar detectores de presencias en pasillos, en lavabos, en vestuarios y a su vez va a haber una serie de sustituciones. Lo que vamos a hacer es sustituir luminarias de antes, viejas, que no son tan viejas tampoco. Vamos a sustituirlas por luminarias que hagan lo mismo pero que consuman menos. Por ejemplo, vamos a actuar sobre las caracolas que vemos en las paredes. Nosotros las vamos a sustituir por esta. Esto que tenemos aquí es el ejemplo de cómo va a quedar. Podemos hacer una comparativa de cómo está y cómo va a quedar. No se va a notar la diferencia en la luminaria. Es que estamos hablando de un consumo de 40 vatios y ahí estamos hablando de 240 vatios. Otra actuación, por ejemplo, baños. Todo lo que son baños del auditorio, baños en centros sociales, baños en cualquier sitio, llevan unas bombillas en unos óculos que llamamos R90. La que tenemos aquí a la derecha es la bombilla que actualmente está en uso. Esa bombilla consume 100 vatios. Es una bombilla de toda la vida. Es una bombilla de incandescencia. Nos vamos a sustituir por esta que tenemos a la izquierda. Esta es una bombilla de LED. Esta es una bombilla de LED que consume 12 vatios. Otro cambio que vamos a hacer son estos aparatos redondos que vemos en el techo que se llaman, bueno, llevan el nombre de Donlai. Ese Donlai lo vamos a sustituir por otro igual pero con una bombilla de LED. Este Donlai que tenemos nosotros aquí, que es sobre el que vamos a actuar, consume 25 vatios. 25 vatios reales. 52 más 4, 56 contra 25. Parece la más insignificante y casi es la más importante en el auditorio. Son esas bombillines pequeñas que vemos por ahí. Que todos nos gusta tenerlas en casa. Todos tenemos la casa plagada y dicroica. Esa bombilla se llama una bombilla dicroica. Es una bombilla halógena conectada a un transformador. Funciona a 12 voltios y que tiene un consumo aproximadamente de 54 vatios. En el auditorio hay pocas. Hay 800. Y cada vez que hay un acto en el auditorio encienden las 800 bombillas. O sea, el consumo es alucinante. La vamos a sustituir por esta que tenemos a la izquierda. 54 vatios contra 8 vatios. 8 vatios en LED. Números hechos por los chavales. Todo esto lo están investigando los chavales. Conmigo, pero lo están investigando ellos. También hicieron unos cálculos de lo que se podía ahorrar. Y llegamos a la conclusión de que haciendo los cambios que vamos a hacer en el auditorio, lo que acabamos de hablar. Más oficinas. Esa pantalla que es igual que la que vamos a quitar, es igual no, es parecida. Esa pantalla consume 20 vatios menos que cualquiera de las que quitemos. Tenemos más ahorro. Las oficinas están mucho encendidas. Sótanos, pasillos de sótanos. Todo se va a cambiar. La fluorescencia vamos a cambiarla por otra más actual con menos consumo. Lo que vamos a cambiar solo nosotros va a suponer un ahorro de 50.000 vatios a la hora. 50.000 vatios a la hora. Es importante también decir que los chavales van a hacerlo en un proceso de formación, de aprendizaje. Que bueno, esperamos que después de que se acabe les sirva para la vida laboral y puedan encontrar trabajo de electricistas. Y seguir trabajando un poco con esto. Si conseguimos eso y además conseguimos ahorrar dinero en el recibo de la luz, pues estupendo. Se va a actuar en todo el edificio, en las partes comunes, en las partes al público, pero también se va a actuar en las partes que están de uso de los operarios. Porque la actuación es global. No se trata de solo actuar donde se vea. Se trata de bajar el consumo real. También se va a actuar en varios centros sociales haciendo básicamente también lo mismo. Un cambio de luminarias, bajando el consumo. Tenemos una estimación entre un 30 y un 40% real.